Este miércoles, Ecuador recibió el segundo lote de vacunas con 16.380 del laboratorio Pfizer. Las vacunas se suman para dar continuidad al plan piloto de vacunación contra la COVID-19, al personal sanitario y para los ancianos de centros geriátricos del país. Ecuador recibió el pasado 20 de enero un primer lote con 8.190 dosis de la vacuna de Pfizer. Con esta segunda remesa, el gobierno de Ecuador quiere completar el 100% del plan de vacunación del grupo objetivo inicial de la fase 0, que consideraba un total de 6.228 ecuatorianos y 99 hospitales COVID públicos y privados. La segunda fase de vacunación masiva de la población, según el ministerio, se ejecutará durante el segundo trimestre del año y se extenderá hasta finales de 2021.